Y estoy muy contenta con los baños ya que es una obra muy buena y a la vez es muy sano, acondicionado, muy práctico. También para lo que es la limpieza también es bueno y para mis hijos y mis nietos es muy seguro también. Lo práctico también porque no tienes que ir tampoco muy lejos y por lo que es la culebra y esas cosas. Felicitarlo nada más por este proyecto y darle las bendiciones y que sigan adelante que esto es bueno para la comunidad. Panamá progresa contigo. Gobierno de la República de Panamá. Presidente Juan Carlos Varela.